fundación bellas artes presenta señor bolero 50 años con el aval de la casa de la cultura núcleo del guayas junto a su orquesta los años dorados teatro martínez queirolo viernes 9 de septiembre 19 horas entradas y reservaciones al 099 708 58 63 y no hay más que hablar